Bueno, así es Radio Venus, nosotros no nos quedamos quietos, estábamos en los estudios recién, pero dijimos, no, el día es hermoso. ¿Qué podemos salir a hacer hoy? ¿Y sabes qué dijimos? Vamos a La Costanera porque hoy en La Costanera hay un evento espectacular. Hoy se celebra la independencia de Corea y nuestros amigos de K-Food tienen un stand espectacular. Como pueden ver acá, lleno, lleno de gente impresionante. Desde que yo llegué, ya se llevaron, no sé, muchísimos, muchísimos productos. Hoy estamos acá en La Costanera, esto va a ser hasta las 6 de la tarde y encuentran productos como esto, por ejemplo. Me pongo acá otra vez, Seba. Esto es, ¿viste la que está de moda las cosas sin gluten? Porque hay muchísima gente que es el día acá, por ejemplo. Estos son turrones de arroz deliciosos, se llaman Crunchy Rice Snack, un snack de arroz súper saludable, dulce, riquísimo, que encontré solamente acá en K-Food. También tenemos esto que es pepero, parecen unos lápices, y voy a decir, ¿qué voy a hacer yo con unos lápices? No, tú no. Estas son unas galletitas bañadas en chocolate que son una demencia. Te sirven para postre, te sirven para la merienda, para lo que quieras. Estos son algunos de los productos que encontrás acá en K-Food, que está en La Costanera hoy, hasta las 6 de la tarde. A ver, ¿qué referencia podemos dar para que vengan hasta K-Food? A ver, en frente al centro semafórico. Bueno, en frente al centro semafórico, acá está K-Food. Si es que vienen hasta La Costanera, que es un día hermoso, van a encontrar varios locales, pero el de K-Food, acá tienen que venir. Porque acá está lo más rico que les vamos a ir contando en el transcurso del programa. Oye, Radio Venus, tu radio y Radio Venus, ustedes no paran, entonces. Sí, acá, sí, yo voy a comerlo ya. Acá hay mesita. Yo, en serio, tipo, solo vine para comer acá todo lo que hay en K-Food. Acá la gente participa. Vamos a hacer juegos. ¡Ay, qué divertido! Bueno, vengan pues, vamos a hacer juegos para que se lleven de premio los productos. Así que vamos a hacer eso en el siguiente bloque ya. Radio Venus y Radio Venus. Miren lo que es eso, el sitio que sale, la verdad está divino. Así que, feriado, no hay excusa para no ser parte de esta fiesta espectacular. Estamos en La Costanera, en el local de K-Food, te esperamos. Seguimos, mientras tanto, con lo mejor de la música.